Vamos a cantar por fía, el que avisa no es traidor Pa' que luego no me digas que soy un abusador Que contento se ve el pollo, creyendo que aquí no hay gallo Si este gallinero es tuyo, cante usted que yo me caigo La mujer en el amor se parece a la gallina Que cuando no encuentra gallo, a cualquier pollo se arriba El día que tú naciste, los capellos se reían Se decían uno al otro, ya tenemos compañía Aunque tu padre me dé el terreno y la ladera Yo no me caso contigo porque tiene cabalera El otro día en la calle me tiraste una flor Para la próxima cariño, sin macetas ¡Por favor! Mi niña quisiera yo tener único contigo Pero que sea más guapo, no con cara de cochino Yo a los hombres los comparo, con un saco de cebolla Ya saco uno, saco otro, todos salen ¡Eso, cojones! ¡Eso, cojones, cojones! ¡Maraluda, ¿qué pasa? ¡Maraluda, qué pasa! 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 Esta niña de aquí al lado es como la bicicleta Que le quitan la pintura y no vale tres pesetas Señores, aquí les pido Terminemos la porfía Que se nos acaba el tiempo Y se nos hace de día